Continuamos por la parte de abajo zona de agua como te decía y en estas partes en las que no podemos dejar una sala de lavandería la lavadora en la zona de agua por supuesto nos acompañan los dos grandes electrodomésticos que necesitan agua y que vemos en casi todas las cocinas tanto lavavajillas que este caso es de 45 centímetros como la lavadora que también es una lavadora de siemens como todo el paquete de esta cocina que viene de integración recuerda estas puertas de integración van sujetas te lo vuelvo a enseñar están aquí van sujetas a la propia lavadora electrodoméstico y tú puedes decidir si las quieres en este lado o si las quieres en este lado puedes cambiar la puerta del lado lo que nunca vas a poder cambiar es la apertura de la lavadora que siempre abre hacia la izquierda y es normal y natural que con la de revoluciones que tienen estas pequeñas electrodomésticos con este gran electrodoméstico puede vibrar y hay veces que puedes ver la puerta descolocada simplemente metes el electrodoméstico y lo vuelves a dejar en su sitio